Bueno, vamos a tratar de la canción para... para Lucy Mi hija, ¿ahí estás escuchando? Despierta, dulce amor de mi vida Despierta, si te encuentras dormida Escucha mi voz vibrar bajo tu ventana En esta canción te vengo a entregar el alma Perdona, que interrumpa tu sueño Pero no pude más Y esta noche te vine a decir Te quiero Despierta, dulce amor de mi vida Despierta, si te encuentras dormida Escucha mi voz vibrar bajo tu ventana En esta canción te vengo a entregar el alma Perdona, que interrumpa tu sueño Pero no pude más Pero no pude más Y esta noche te vine a decir Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te adoro Te quiero Te quiero Te quiero Gracias.